La defensa está mordiendo la coche ¿Dónde nos arreglaste? ¿Aquí es lo que está ahorita? ¿Todo bien sencillo? ¿No? ¿Estás loca? ¿Quién trae caite? ¿Quién trae ahí? Yo traigo caite No me hace vuelta No me hace Es por el nodo No le digo Se le dijo porque ya están al nodo De todo Es como se hace No, 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 no 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 No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Tu un golpecito mal que te viste Tienes soltado la vena Mira Tienes soltado la vena ¿Será que no se la zafó? Tienes soltado una vena Tienes soltado una vena Tienes soltado una vena ¿Ya está más hondido? Para que te la vayas Para ya no vieramos Si va Y dale Meli No hombre no está tan hondo A modo de que medio te bañes o algo Porque si no Te vas a ir así sucio No, no se rompió Ahí la francina y le va Por favor Es que sinceramente muchachas Ahí en el lodo Aunque uno quiera esquivar el cuentazo No puede Ustedes venían bromeando Y dije yo Para salirles adelante Solo se me fue la llanta Ya no pude meter ni una Ni las dos Solo Me escuchó Cuando cayó La moto Muchachales Cayó Ya venía Vaya que no dimos la vuelta Nosotros Si no No nos hubiéramos De aguantar Que ahí Es el tubo Tiene hoyo Toda la agua Me estaba cayendo Muchachales Tenía una Como fuga El tubo ese Por eso estaba ahí Todo Te bañaste De lodo Ahorita casi No se le siente Como está Pero no hay guacal Deberías de lavarte Medio el pantalón Tachuela Porque lo tenés Llenos de lodo Si no hay arribita Allá abajo Que diga Babosado De mal Ahí se me va a tocar Tienes que sobar Muchachales Si me lo Te tienes que sobar Pues Si me Se te zapó Tienes que hacerte Un llegue Se me fue Como que Aquí me tocó Ahí está 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 O si no Aquí Ahí no está Tan hondo Aquí Está más hondo Medio el lavarte Vaya que no Topaste en un tubo Tachuela Porque si no Miguel de Ahí si te verás Golpeado Más Tal vez Hasta Hasta loco Habrás quedado Por un rato Eso no es Loco Vos Un bebé Que quedan De una vez Ahí tiradas La cabeza Imagínate Haber estado Tachuela Ahí A la mano A los que usted La atrasó Que cruzaron El tubo También Si no Me hubieran dejado Aquí me hubieran Salvado Solo El regador Solo El regador Estaba Los regadores Andan ahí Viendo los tubos De cualquier Fuga O algo Lo que pasa De que el contazo No duele En instantes Sino que ya Después te empieza A oler Lo que pasa Que tenías La sangre caliente Ahorita Te está Inlavando Está muy feo Ahí La moto Vas a hacer Lata Allá Vamos a parar En otro río Que lleve un poco De agua Para afuera La melica Ya va llegando A la bocabal Vos Tachuela Te lavaste el oído Porque sinceramente No escucho bien A ver si no Te entró el lodo Lo que pasa Es que como tenías Agua Te entró Agua Sucia En el oído Te va a hacer Más mal Hasta el oído Te puede doler Es mejor Te lo late La cabeza Porque Si no Es mejor Que te golpees Ahorita Que es recién Como se llaman Porque si no Más después Va a ser peor Eso Échese agua En el oído Después hágase así ¿Ves? Para que le salga Y luego Pero es rápido Hágase así Para el otro lado Para que le salga Ya me salió El celebri El celebri Pues como es Va de que Me foto Como de nada No hombre Que ustedes se iban bromeando Lo que pasa Es que nosotros Veníamos en otro Lugarcito Ahí pegado De que O sea Estaba duro Y todo En cambio Vos te cruzaste Para ahí Venían hablando Ustedes Y venían Encantado Voy a salir Allá adelante Dije Cabal Me iba a cruzar Para el otro lado Ahí Cabal Ahí va Como el tubo Tiene fuga Y hay una sangre Ahí Yo miré Que estaba plano Ahí es para atender La tubería Más que todo Yo miré Que estaba plano Me metí Que si Lodito fino Estaba Si se me fue La llanta Lo que pasa Es que como no se escucha mucho Aunque la bomba Está algo retiradita Pero el sonido De igual manera No se escucha Y además Como vos Caíste algo retirado Nosotros No te escuchamos Bien pues Pero lo bueno De que no fue Gran cosa Porque imagínate Hubieras caído Un tubo Hubieras pegado Ay Dios Hubiera sido peor No estuviéramos Aquí en el río Aunque esté mojada La ropa Pero Así se la tiene que llevar Deberías de bañarte Esta chola Hay un señor Maje Que soba Bien loco Más al rato Deberías de ir A sobarte Esta chola Antes de dormir Digo yo Y lo más fregado Que cayó En la zanja Y la pata Le quedó Metíanse En la zanja Lo que pasa Que mira Como él venía Así Echó al pesar De él Y el de la moto Como que se la calambró Y la llanta delantera Es hendida ¿Ya la fuiste a lavar? ¿Ya la fuiste a lavar? Ya se va a ir Pero lograste pasar Nosotros veníamos a la orilla Donde estaba un poco seco Porque ustedes cogeron de pelarito Y que esta chola es bien burro Por eso se cayó No se pasa que la llanta se desliza También por querer Uno irse a la orilla Donde no hay mucho lodo Allá va la media Oye la chola un poquito Allá lo vale mucho La chola Como esta sucia pues O sea ahorita ya se maneja aquel Y más sucia ahí mejor ¿No? Lavate bien Echate agua encima Lavar los zapatos O algo Es el lodo O sea el lodo Que esta rezagado ahí Como yeh Yo creo que esta miado Tenía Con la misma agua Que te ensuciaste ya Con esa misma Lavanda Porque es la misma Que sacan del río Ah llevan vacas Vean muchachas Que embarazo de lodo Miren muchachas Llevan las vacas Es una vaca Cuáles Que montón de vacas llevan ahí ¿Cómo es que no se ahogan pa? No capaz que no esta ahondo Lavate bien Bañate bien Y te vamos a esperar ¿Cómo te vas a ir vos solo? Ahí te vas a No puede manejar No puede llevar la moto La mil Y te voy a llevar Ajá O te llevamos alguno ¿Se lo va a llevar usted francino? Se lo va a llevar Yo maje Se lo va a llevar la francini Ah no traigo de vivo Simón me traes a mi Pero ayúdenle ahí Ayúdenle francini Porque si no Se cayó un calcetín No yo vi que iba algo allá Nadando ¿Qué es eso? Ah yo pensé que era un calcetín Ni calcetines tengo Y se me va a ir en el río Vámonle pues Vámonle pues Ya tengo Los ojos No te esperen Vaya Lavate bien Porque si no Sucio vas a llegar Mejor que se lave Vamos a ver que se lave Vamos a esperar que se lave Simón es cierto pasaba el agua ahí Sí, ahorita que empieza a llover esta cosa va a llenar Sí, ahorita va a llenar otra vez Hasta más onda se va a poner